podemos fotografiar esto desde tierra mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio todo el mundo sabe que orbitando a nuestro planeta a la tierra hay un montón de cacharros y entre todos esos cacharros hay uno de ellos que es especialmente grande que incluso puede llegar a albergar personas en su interior se trata de la iss o la estación espacial internacional y si es tan grande podríamos llegar a fotografiar la desde tierra quédate a ver este vídeo y te lo cuento pues efectivamente la estación espacial internacional es un cacharro considerable porque tiene unas dimensiones de 110 por 110 por 35 metros aproximadamente con los aparato más grande que hay en la órbita terrestre y orbita nuestro planeta a una altura comprendida entre los 300 y los 400 kilómetros así que si tiene unas dimensiones suficientes y vuela a una altura sobre todo cuando lo hace a la mínima altura sobre nuestras cabezas que permitiría resolver su forma a través de un telescopio pero si queremos fotografiar la tenemos un problema añadido y es que la estación espacial internacional viaja a una velocidad de unos 27 mil 600 kilómetros por hora viajar realmente muy deprisa vamos que si queremos cazar la tenemos que apuntar al sitio correcto y en el momento exacto una verdadera hazaña afortunadamente hoy en día tenemos excelentes herramientas que nos van a permitir afinar el tiro y prácticamente asegurar nuestra puntería sobre todo si hacemos coincidir la estación espacial internacional con dos puntos claramente visibles en el cielo el sol o la luna dos excelentes dianas para cazar la estación espacial internacional la mejor de estas herramientas es probablemente la web transit finder en esta web tan solo tenemos que introducir nuestras coordenadas un rango de fechas que no exceda de dos meses y la distancia a la que estaríamos dispuestos a desplazarnos para cazar a la estación espacial internacional con un máximo de 240 kilómetros introducidos estos datos la web nos dará una previsión de los pasos cercanos al sol oa la luna del telescopio espacial habel de la estación espacial china tiangón y de la estación espacial internacional que cumplan con los criterios de búsqueda que le hemos introducido ojo con las planificaciones con mucho tiempo de antelación la web nos indica que las predicciones con más de dos semanas de antelación pueden sufrir variaciones es conveniente revisarlas unos días antes como te he dicho la iss orbita la tierra a una distancia comprendida entre 300 y 400 kilómetros de altura por lo que algunos pasos serán más cercanos que otros transit finder nos da el tamaño angular que tendrá la estación espacial internacional a nuestra vista en cada uno de estos pasos y los más interesantes evidentemente serán los más cercanos ya que será en los que podamos captar más detalles de la estación bien ya sabemos cómo planificar un tránsito de la iss por delante del sol o de la luna ahora como lo fotografiamos realmente pues una vez más la web transit finder nos da en la pantalla del mapa dos datos clave que nos permitirán conseguir nuestro éxito el primero de ellos la hora en la que se produce el tránsito la hora que nos da transit finder está calculada en hora local así que nos olvidamos por completo de hora en tiempo universal ni nada parecido a misma hora que marca tu reloj o tu teléfono móvil estará sincronizada con la hora del tránsito más fácil imposible y en segundo lugar la duración del tránsito hace un momento te he dicho que la iss se mueve muy deprisa verdad pues aquí es cuando verdaderamente vamos a apreciar lo deprisa que se mueve porque la mayoría de los tránsitos suelen durar entre medio segundo y un segundo únicamente si parpadeas te lo pierdes hay cámaras de alta gama que nos permiten capturar entre 20 y 30 fotografías por segundo pero sin duda lo mejor para capturar un tránsito de la estación espacial internacional es la utilización de vídeo un vídeo en definitiva es una consecución de fotogramas y las cámaras actuales son capaces de capturar sin ningún problema 30 60 o incluso 120 fotogramas por segundo podemos empezar a capturar el vídeo 20 o 30 segundos antes de la hora prevista para el tránsito y esperar simplemente a que se produzca luego podremos elegir los fotogramas en los que aparece la estación espacial internacional incluso podremos apilar los para conseguir un mayor detalle sobre ella incluso podemos aislar únicamente los fotogramas en los que aparece la estación espacial internacional en su paso por delante de la luna o del sol y luego en photoshop mediante un trabajo de capas y de modos de fusión plasmar en una imagen toda la trayectoria que ha seguido y qué precauciones debes tomar antes de lanzarte a fotografiar un tránsito de la iss si el tránsito que vas a capturar es solar muchísimo cuidado alguna vez has jugado con una lupa y la luz solar pues ahora multiplica este efecto por varios cientos de veces y te puedes hacer una idea de lo que puede hacer el sol en tu equipo fotográfico o en tu propio ojo para fotografiar el sol hay que utilizar siempre siempre filtros solares de tipo frontal adecuados y homologados tómatelo con calma prepara tu equipo con un rato de antelación y sobre todo si vas a utilizar una distancia focal larga asegúrate muy bien del lugar exacto por el que va a pasar la estación espacial internacional ya que puede ocurrir que estés encuadrando otra parte del sol o de la luna y te pierdas por completo el tránsito evidentemente esto es más fácil hacerlo con la luna ya que sus cráteres nos van a dar buenas referencias pero tómatelo con calma tómate tu tiempo y asegúrate muy bien de estar encuadrando al lugar correcto y tanto si estás fotografiando un tránsito solar como un tránsito lunar asegúrate muy bien de cuidar tu enfoque cuando consigas captar por primera vez la estación espacial internacional te darás cuenta de que es muy pequeñita en referencia al tamaño del sol o de la luna un mal enfoque aunque en principio te permita captar detalles sobre la luna te perjudicará en los detalles que captarás en la estación así que cuida el enfoque y revísalo en los minutos previos al tránsito para asegurarte de que todo está perfecto recientemente yo mismo tuve la ocasión de captar mi primer tránsito de la estación espacial internacional por delante del sol y tengo que decirte que es un momento increíble y adictivo duró menos de un segundo y fue uno de los tránsitos más lejanos aún así el resultado me encanta ¡Gracias! Gracias por ver el video.